Ah, señor, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo lo llamo porque una sobrina mía estuvo asistiendo hace aproximadamente tres meses a un... ¿Usted es pai, por casualidad? Sí, claro. Claro. ¿Ella pudo haber ido a algún curso, a alguna sesión de ustedes? Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Sabe por qué? Porque desde que estuvo en esa... creo que fue en una sola oportunidad. Sí. Y volvió a casa un poquito confundida, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y entonces le preguntamos y nos contó que había visto, en fin, como una ceremonia que la había impresionado. Ustedes cuando dan estas cosas, en fin, en un pai, por ejemplo, llega a hacer alguna ceremonia como para que la gente vea que no es común, ¿no? Pero impresionada en qué sentido. Impresionada en el sentido que desde ese día lo único que hace es hablar de sexo. Y nosotros en casa nunca tocamos el tema, ¿no? No, para nada. Y... Ustedes el tema de sexo no lo toman, ¿no? No, porque ya y yo. En un momento yo pensé, yo pensé, dijo... ¿En dónde fue la sesión que tuvo? Y aproximadamente tres meses. Más detalles le puedo dar en cualquier otro momento. Pero dice que mientras ella prestaba atención, había un tipo al lado que le pasaba la mano por los pechos. Yo, cuando dijo así, no, para... No, no puede salir. No, no. No, no. No, no por un pecho, por los dos pechos. No, no, no. Ahí hay muchos pechos. ¿En dónde fue? ¿En qué templo fue? Perdón, señor. ¿En qué templo fue? ¿Cuál fue? ¿Qué fue ella? Bueno, yo esos datos... Esos datos yo los voy a conseguir. ¿Usted puede...? ¿Cómo lo consiguió? ¿Perdón? ¿Y el teléfono mío cómo lo consiguió? Me lo dieron... Claro, le tendría que preguntar a ella, porque me lo dio seguramente ella cuando estuvo con ustedes, si sabéis, se trajo el número de teléfono. Y entonces me lo dio a mí. ¿En qué se lo dio? ¿Cómo se lo dio? Usted tiene... Me dio el número del teléfono. ¿Pero si ha notado en un lápiz? ¿Cómo era? Por si... No, con una... Un bolígrafo. No, entonces no era yo. ¿Usted usa lápiz únicamente? No, no, no. Yo tengo tarjetas de... El pay de la tarjeta. Modificado, modificado por la corona cita y por la corona brasileña y por la del interior. Pero, los felicito, yo no sabía cómo esta chica me cuenta esto a mí. Que le picaba el orto desde el día que usted había atendido a ella, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo orto? Yo ni sabía qué palabra dice. Parece que orto es el ano. Anonadado quiere decir el culo mojado. También lo que pasa es que le podría picar el orto por otras cosas. ¿Por qué, señor? Sí, porque muchas veces va a hacer trabajo con pimientas y con eso y con lo otro. No me diga. No. Y entonces le habrán puesto pimienta en el orto, por eso le picaba. No me diga. Entonces, claro. Claro. Me llamaba. Dije, lo único que no hace ruido en el auto es la bocina. Claro. Ahora, escúcheme, señor. No hay poco de joda en todo esto. Para mí, no. No, eh. Ahora, si usted dice que hay fuera, venga por mi casa y lo voy a atender. Sí, yo voy a, yo creo que lo voy a visitar. Usted, mientras tanto, señor, si a usted, por ejemplo, hablando de orto, si a usted le chifle el orto, no se ponga nunca así a la intemperie. Más vale el orto contra la pared. Y que no lo agarre las hormigas que le cobran. ¿Y usted cómo lo pondría el orto? Y no, yo lo pondría, pero con la cataplaza. Ah, bueno. Que ahora se usa mucho. O con un fomento. No me la meto sin gasolina, eh. Eh, pa, ahí sí. Ahí sí. Bueno, yo creo que usted, perdóneme, pa, usted si no es puto de Aragán. No. ¿No? Yo pruebe todo, pero esto no. Ah, no. No. Y pruebe, querido. Si hay tanta gente, a ver, entonces yo me siento imposible, no sos puto, te faltan 10 minutos. Escúchame, si vos tenés ganas de saber, si no te bajas a la puta que tú estás bien. No tengo tiempo ahora. No se le falta rentar la bola. Pero entonces, ¿para qué carajo atendís? Oye, oye, me al cagote, pero vos... Sí, lo sabio, usted no sabe ni cómo se llama. ¿Cómo? No sé.